Regresamos con los deportes. En un vibrante compromiso de fútbol de salón, el Quinteto del Corazón del Valle derrotó 8 a 6 al Milagroso de la Ciudad Señora. El equipo de casa buscará tres puntos más cuando enfrente en condición de visitante al Quinteto de Sureños en el departamento del Cauca. Al saltar al campo de juego en el Coliseo Benicio Echeverri, el equipo visitante buscó la manera de sobresalir en el compromiso, pero fue sorprendido por un Tuluá que lo venció 8 a 6. Ningún técnico cabría cuando sale perdedor y menos cuando acabamos de salir perdedores. Enfrentamos a un gran rival, un Tuluá que ha venido aumentando sus procesos, felicitarlos por esa gran clasificación. Hoy creo que son segundos del grupo. Lastimosamente milagroso desde que inició participación, es la primera vez que se queda por fuera de esta primera ronda. El guardameta del equipo local indicó que en esta nueva jornada de la Copa Profesional del Fútbol de Salón, enfrentaron a un gran rival propio de un clásico del Valle del Cauca. Acertadamente pues se nos complican las cosas, pero esto es un equipo de guerra, de guerra, sacamos bien el partido adelante, gracias a Dios, gracias a Dios se nos dan las cosas. Nos complicamos, pero la gente sale feliz de ver buen fútbol. Ahora jugarán en condición de visitante, con sed de una segunda victoria en línea. El próximo rival es en Cauca, vamos contra sureños, nos vemos bien, un equipo que viene, es nuevo en el torneo, viene subiendo futbolísticamente y las cosas están muy bien. Ahí vamos, ahí vamos a tratar de hacer la misma tarea que venimos en todo el torneo. El torneo Profesional Fútbol de Salón, un campeonato de muchas emociones para los aficionados al equipo local.